Las 23 novelas publicadas, ya las 24 salen. Esta se va a publicar en febrero del otro año, que es la continuación de Roberto por el Buen Camino, que muchos me han pedido. Entonces, además, yo llevo el seguimiento de todas las novelas, desde Camino y Encuentro. Es la más reciente, hasta se presume, es la más antigua, hasta se presume culpable. Entonces, todo ese recorrido lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes buscan recorrido, obra literaria, Rosmaritapia, y ahí lo encuentran. Entonces, ustedes me dijeron Marlene que escogieron, ahí veo otra vez, Día, La noche no dura para siempre, diferentes títulos. Por lo tanto, yo voy a abrir de manera inmediata, hoy, yo estoy celebrando mi año número 19 de escritora. Yo comencé el 24 de junio, y por eso acepté inmediatamente para celebrarlo con ustedes. 19 años como escritora. ¿Por qué comencé el 24 de junio? Tú le preguntas a un escritor, ¿cuándo comenzó? Sí, no sé, no me acuerdo. Yo soy de Chitrés, 24 de junio, San Juan. No se me iba a olvidar nunca que comencé el Día del Patrono en mi pueblo, Chitrés. Entonces, adelante, háganme las preguntas que ustedes quieran. Yo siempre contesto con amabilidad, con mucho cariño y sobre todo con respeto. Ustedes jamás van a recibir una respuesta áspera de mí. No importa lo que pregunten. Así es que, adelante. Adelante, háganme las preguntas. Ustedes se van a dar cuenta que yo soy una persona muy sencilla. Entonces, háganme las preguntas. Si no soy yo la que le pregunto y le digo a Marlene que saque la libreta y entonces mi pregunta va a estar bien dura. Ah, hay dos preguntas. Sí. ¿Alguna de sus novelas ha sido de experiencia personal? Mira, yo comencé con una novela autobiográfica, Caminos y Encuentros, porque es una promesa que hice en los años de dictadita. Y mi primera novela iba a recrear esa situación. Y era lo que nadie creía, es testimonial. Es cuando algo que te ha pasado, tú lo llevas sobre negligencia médica. Y diez años después, diagnóstico en el país, que es cuando encuentras en el diagnóstico. Entonces, travesía es mitad historia familiar, mitad ficción. Pero de una manera tan amena que tú no sabes qué ficción y qué es la realidad. Así es que, ¿por qué comencé con novelas autobiográficas y testimonial? En el consejo de Hemingway, que le decía a los escritores noveles, escribe sobre tu patio interno. ¿Qué significa eso? Escribe algo que tú conozcas. Ya después tú vas creando, vas haciendo ir ventilaciones. Pero al principio, esa es una práctica muy, una práctica excelente para tú desarrollar tu creatividad. Muy buena pregunta. La otra, que había levantado las manos de la joven. Niña Bella, que en ese tiempo habían destituido a muchos padres de familia. Y yo me entero. Entonces yo digo, ¿cómo yo llevo este tema? Yo voy a poner a la niña a contar la historia. Cuando un adulto nos cuenta una historia triste, nosotros nos da dolor, pero cuando nos la cuenta un niño, parte nuestro corazón. Por eso es que yo puse la poesía de Machado en los labios, los niños llevan la historia. A veces no muy claro, pero sí el dolor está claro en la historia. Entonces hasta el corazón de hierro, cuando veo a un niño contando una historia, se conmueve. Y ese era el llamado a la atención. A esas personas que destituyen por espacios políticos o por fusión de empresa a un padre de familia. Y llegan a una familia en la real pobreza, en la extrema pobreza. Y el mensaje principal de Niña Bella es que la hoja. Para que cuando tengas un problema, una contingencia, tú tengas una hoja. Y no dentro, como tenía la familia. Buena pregunta. ¿Quién de ustedes sabe manejar el programa Sky? Sky. Bueno, ayuda para la persona. Sky, lo que pasa es que como era la primera vez que Rosmery viene a esta universidad, yo la traigo personalmente. Yo la traigo personalmente. Pero ahí queda, en mi canal de YouTube, pueden ver, hay 600 videos. Y en todas mis redes sociales, y los ven hasta en el extranjero. Pero ahí sí tiene que ir una pregunta detrás de otra. Así que está buena la práctica. ¿Qué más van a preguntar? ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Como 60. Y quieras hablar de una pregunta, pero con la noche oscura. Perfecto, la que tú quieras. La de, o sea, ¿qué le inspiró a escribir? Yo tengo que hacerme un examen y quedar 24 horas sin dormir. Ah, usted lo hizo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Un examen, eh, un examen neurológico. O era un electroencefalograma. Entonces, durante esa noche, yo por lo menos me tomo un café a las 3 y media y ya no duermo bien. Pero cuando te dicen, no puedes dormir, te da sueños de las 6 de la tarde. Bueno, como a las 9 de la noche, yo me asomé en la ventana y morí una sola estrella. Y yo me escribí La noche oscura. Llega una amiga, hasta ahí donde llega la amiga, era parte de tu... Sí, y entonces, yo le dije, ¿tú sabes qué? Nos tomamos un café y todo. Y yo digo, ¿tú sabes qué? Yo me escribí una novela que se llama La noche oscura y la voy a empezar hoy. Entro en ese tiempo en el chat, salas de conferencia de chat. Y entonces, un chico de 22 años me dijo, dice, ¿a qué te dedicas? Yo tenía ya 3 novelas y le dije, soy escritora. Y dice, yo te voy a dar una historia. Soy gemelio y nunca conocí a mi padre. De esas frases yo hice en la noche oscura. Todo lo demás es sección. Una amiga mía me reclamó que yo no la había invitado a la fiesta cuando llegó el español. Y yo, ¿qué es español? Dice, Luis Fernando. Y yo, ¿qué es Luis Fernando? Dice, el de la novela, digo, todo eso me lo inventé. Yo en la creación, ella decía, a mí no me invitó porque yo pongo ahí en la novela que hice una fiesta cuando él vino. Entonces, ella se creyó todo. Así que pregunte. ¿Y La noche no dura para siempre? La noche no dura para siempre. Yo quería hacer una novela de una periodista. Yo admiro mucho la labor de los periodistas. Incluso aquel era en tu vida. Por cubrir las noticias. Y entonces, yo me senté a escribir la novela sin tener un título. Y entonces, las ideas iban llegando a mi mente. Iban llegando a mi mente porque cuando una periodista investigativa tiene muchos problemas. Porque están investigando el narcotráfico, el tráfico de armas, la corrupción en la política. Y entonces, yo dije, yo voy a poner aquí para colmo de males que el esposo es en la prenda. Y el esposo andaba en narcotráfico. Pero yo no sabía que esa novela iba a gustar tanto como gustó. En David, cerca de 16 muchachas me dijeron, usted no se puede ir de aquí si no nos promete la continuación. Porque yo siempre dejo el final abierto. ¿Por qué el final abierto? Porque la novela es el género que más se parece a la vida. Y la vida, aunque se muera el personaje, se muera la persona. Está la influencia, la huella que dejó sus hijos. Entonces, siempre la vida está abierta. Entonces, ya estoy haciendo la continuación de la noche no dura para siempre. Que el día, este año que viene, no, el otro. Yo tengo una pregunta. ¿Las historias la planifican tiempo antes de hacerla? Esa es muy buena pregunta. Esa, mira, las dos cosas. Esa es pregunta de escritora. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo hago una estructura, un plan de acción. Se llama estructura en literatura. Las dos primeras no, porque eran, yo conocía la historia. Entonces, yo pongo en, yo por qué hago novelas breves. Primero, yo voy dirigida a los jóvenes. De ahí voy a todas las demás. Tienen poco tiempo. Que el libro no sea muy caro. Porque si es así, les cuesta 25 dólares. Que el libro no sea muy caro. Si la historia es más larga, la hago en dos o tres partes. Y entonces, de esa manera, yo configuro un universo en esa novela. Y yo pongo todo lo que va, primero la ficha de los personajes. Después, lo que va a pasar por capítulos, los episodios. Pero yo en Roberto, por el buen camino, yo no tenía que Roberto lo matara. Y de repente, yo escribí, mataron a Tuti. No puede ser como el personaje va a morir. Yo lo trataba de revivir. Le daba respiración artificial. Y Tuti muere. Dejé tres días de escribir que con ninguna novela me ha pasado. Y después yo comprendí. Seguí con Tuti muere. Era el mensaje central que le llegó. El crimen no para. Y yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico del barrio no se meta a la pandemia. Porque dice, me va a pasar lo de tú. Entonces era este mensaje contundente. Pero Tuti tiene una muerte redentora. Porque cuando él va muriendo, dice, acuérdate de los muchachos. Él piensa en sus amigos, los delincuentes. Sigue con la fundación. Y Tuti, Roberto vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Entonces yo cuando hago una estructura y si él me atraviesa algo, ya no lo dudo. Yo sigo así para ver si le da coherencia a la historia. Muy buena pregunta también. Al inicio de su carrera como escritora, ¿usted hace que le guste escribir o qué le inspiró? Esa es muy buena esa pregunta. Desde que yo tenía 12 años. Primero me inspiró mi profesor de español de tercer año. Por eso que haganle caso a los profesores de español. Nos hizo amar la lectura. Mira, cuando se dio el profesor Roberto Carrizo. Nos hizo a todo el grupo, a todos los lectores, amar la lectura. Él va todos los años a visitarme a la feria. Y él dice que recuerda, en esta silla yo me sentaba, en la primera silla aquí, segunda ahí. Que en el recreo, mientras todo el mundo estaba con el cuento, el desorden, yo estaba leyendo un libro. No de los que nos mandaban en la escuela, sino de la biblioteca. Entonces yo desde los 12 años reescribía muy bien. Porque leía mucho. Miren, yo tengo un programa siempre de lectores. Voy a hacer un paréntesis. El 29 de este mes, de sábado, de 2 a 5 y media, yo voy a tener un encuentro en el Molde Dorado de Graham Morrison. Los que me manden una foto, ahora les doy el celular. Leyendo en familia, los tres primeros que lleguen, los tres primeros que lleguen, yo les voy a regalar un libro. Porque yo quiero que la familia tenga círculo de lectura. Que la familia lea. En este proyecto tiene 358 círculos presenciales. Tiene uno virtual en Facebook, ustedes se pueden agregar con 6 mil, pero activos que comentan libros. En un mes, con los vivos, 3650. De manera virtual, porque no todo el mundo tiene tiempo para ir a un círculo de lectura. Pero ahora vamos a iniciar con los círculos de lectura familiares. Si hay 3, 4 personas leyendo, es un círculo de lectura. Y que el libro lo lean varios miembros de la familia. Otra pregunta. Yo he notado que cada uno de sus libros tiene un tema diferente. Y por lo menos uno repite, por así decir, el enfoque en cada uno de sus libros. ¿Qué a usted la motiva? Esta es también, esta es muy buena pregunta. Y te voy a decir. O un niño de 15 años, un joven, hijo de una amiga. Dice, sí, usted tiene que lo lea a los jóvenes. Digo, yo sí, dice, que escriba diferentes cosas. Porque cuando digo un libro, ya viene con lo mismo. Miren, ustedes pueden ver continuaciones de mis libros. Y no son lo mismo. Tiene otro enfoque. Porque el foco donde tú, ahí está el centro narrativo. No se puede retirar. Repetir porque aburres al lector. Entonces tú dices, ay Dios mío, ya viene con el mismo cuento largo. Y tienes que atrapar al lector en la primera página. Si, como él me dijo, Billy, si usted no atrapa al lector en la primera página con los jóvenes serranos, dice, no escribió para mí. Y no leemos el libro. Entonces tienes que atraparlo en la primera página. Ella y después la joven. ¿Cómo usted logra tener tantas inspiraciones aleatorias para poder cambiar el enfoque en su libro? Ese también, aquí hay, aquí pueden ver muy buenos escritores. Esos son mis estudiantes. Esos son muy buenas preguntas para despertar al lector. Pero si tú le sigues con un mismo enfoque, con un mismo, una misma historia, él inclusive se puede dormir. Pero si tú ahí, cuando él empieza, dice, ¿qué va a pasar aquí? Tú le metes una historia secundaria, tú lo mantienes en la lectura y dices, ay, voy a ver qué pasó con la otra cosa. Entonces tú le sacas la otra cosa, pero después le metes otra. Y él quiere saber qué pasó con esta. Y eso es lo que hace que te digan en la fecha. Lo leí de un solo tirón. No hay nada que lleve más lectores que un lector llega así. Yo no pude dormirme hasta que no terminé la novela. Porque la gente está tan harta de leer libros aburridos. Que dice, una vez llegó un amigo mío y me dice, eran las dos de la mañana y yo no me podía dormir. Yo quería saber qué la día pasaba Sara Ortiz, que no hay trato. Tú sabes cuántas vendí yo en ese ratitito, mientras él comentaba, 76 novelas de no hay trato. Y me dice una amiga mía, tú le pagaste ese viejo, yo, cállate la boca, como yo le puedo pagar. Pero el señor llegó tan entusiasmado porque la gente está harta de leer un libro aburrido. Esos diálogos interminables que me dijo tal, que yo le dije sí, que me contestó, va a llover. Yo le dije, no, se está saliendo el sol. ¿Eso qué es? Ni yo ya leo eso. Eso me lo enseñaron los jóvenes. Yo antes el libro tenía mil páginas, lo comencé, lo termino. No, mi hijito. El escritor tiene que atraparme, interesarme en su historia, si quiere que yo lo termine. Así pasa cuando uno lee la del espejo, el murillo de la sombra. Esa novela yo no sé quién la tomó, quién la escogió. Yo la estuve leyendo de noche. Pero yo recuerdo que para esa época sucedió un incidente aquí en Panamá. Se habían matado a un adolescente, entonces me habían mandado unos videos donde lo estaban velando. Entonces había un poco de niño. Y yo le dije, pero usted no está la casa, y esos niños me hacen ahí, no está la mamá. Y yo me vine a leer la novela, porque hace mañana noche me pongo a leer antes de dormir. Y yo me, yo no sé, pero yo sentí, yo hice así, y yo vi un celaje. Y él va viendo la novela, yo la paré de leer. Yo es que le daba leo de día, que todo con la ventana abierta. Y tomó esta novela que el murillo la sombra. Pero quiero que sepa que con esa novela me dijo a mí, el esposo de una amiga, que él tuvo que pararse a las horas y media a ponerle una sábana al espejo. Ah, sí, es que me pongo. Porque en la recámara tenía que ser una cosa. ¡Ay, sí, es que me pongo con su mule, eso que me pongo en su mule, eso que va como... Ajá, ajá, pero no todos los escritores logran llevarse la mano al lector y ponerlo en la escena amarrada. ¡Qué bueno, qué buenas preguntas! A ver, ya, una de las últimas ya porque ya no viene la... ¡Ay, yo le invitan! Vamos a entrar en el cine. Vamos. Esta novela que había leído que era, o sea, usted se va a inspirar en su sobrino. Este ya también se la he leído y que ha comentado todo eso. Está buenísimo, cuando me tenía seis años, era día de cine y le digo, ¿qué quieres que te regale? Dice, a mí un libro donde yo sea la artista. Pero no me cambien el nombre porque después nadie me va a creer. Mis amiguitos no me van a creer. Entonces, yo le tuve que leer, cuando la terminé el borrador, 90 páginas. Yo estaba ronca. Si yo la mamá no me gusta, ya no tiene la boca emocionante, decía. Yo le tuve que leer toda la novela. Después, cuando él estuvo en primer grado, la leyó. La leyó en quinto grado. Después, en sexto. Cuando estaba en sexto año, que fue al inicio de mi carrera, la profesora de la salle lo invitó. Y la profesora comienza a hacerle la profesora que había sido de él de español. Como cuatro o cinco preguntas. Dice, profesor, ¿y me va a poner un examen? Le digo, el profesor es más bonito de ti. Entonces, él lo molestaba. En la salle le hacían bullying con la novela. Porque él sale en YouTube, en una propaganda, y dice. Ahí está el niño que le jugó en el papel. Digo, pregúntale a esos idiotas si ellos tienen una novela que le hicieron para ellos. Yo me he burro, así que no te dejes hacer bullying. Entonces, lo molestaba mucho. Pero a él le encanta. Todavía es la ley y las recuerdas. Y está marrísimo. El protagonista en Travesías Mágicas es el amor. El amor familiar. La unificación de la gran familia. Este es el mensaje más importante de la novela Travesías Mágicas. Es unir a la gran familia. Porque era en la familia, en lo que al padre, madre, hijo. ¿Qué pasó con los abuelos, con los tíos, con los primos? Es unificar la gran familia. ¿De todas sus libras, cuáles son? Vida de compromiso. La novela que yo le hice a mi madre, educadora, por 30 años. Donde ella era una maestra abnegada y una madre amorosa. Mira, eso es para mí, ese es mi mejor novela. Vida de compromiso. Ninguno la escogió aquí. No saben la que se perdió. Yo no he leído, pero yo leí atrás, o sea, la parte de atrás. Habla sobre un familiar. Usted tuvo un sueño, ¿no? No, el vida de compromiso. No, ahí está hablando de la raíz de la hoguera. Ajá, que esto... No, no, esa es la raíz de la hoguera que yo prometí ir a buscar las raíces en Italia y me detengo una tumba y dice, aquí estoy enterrada yo. Esa es la raíz de la hoguera. ¿Qué tiene secuela en la crepitar de la hoguera? Pero vida de compromiso. La vida de una maestra con su familia y todo. Pero es una novela muy interesante porque mi madre era hija de europeos y entonces la abuela, la abuela mía, pues la mamá de ella, muere de un naufragio. El único naufragio que hubo en el interior, la unión. No había fuentes históricas, nada más tres novelas, pero pude conseguir a cinco testigos vivos todavía. Ah, yo sí. No, sí, yo sabía qué era. Entonces le iba a preguntar otra sobre la novela, sobre esa novela que... ¿Cuál era el nombre? Es que no me acuerdo. La noche... La noche de la novela. Ajá, que habla sobre un famoso, que usted tuvo un sueño. Yo tuve un sueño que yo había ido a Italia. A ver, me detenía sobre una tumba, buscando el apellido de los antepasados, decía, aquí estoy enterrada yo. Pero la lápida era mi misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. ¿Se habla de la nacimiento? Sí, entonces habla de un familiar alquimista que dejó un legado. Es una novela bien interesante. ¿Y cuál es la novela que más vendió, con la que más tuvo...? Roberto, por el cuenta, a mí no, 98.000 ejemplares editados. Ya el otro año llega a 100.000. ¿De qué trata esa novela? Delincuencia, juvenil y pandillerismo. La primera escena que tú vas a leer, si tú vas a leer y haces así, y sale quieto mangui, si respira, se muere. El delincuente le ponen a nueve milímetros a un chico que está en un cajero automático. Entonces la leyeron los chicos en riesgo social, esos perezosos, porque dice, la escritora hablando como maliante, esa es mi novela. Y todos lo leyeron, porque es una novela de mucha acción también. Y así queda, tú tienes una pregunta. Sí. Una pregunta. En la experiencia de lo que te ha descreído, al final de la novela, ¿usted se puede volver a encontrar a la hija? ¿Se puede volver a encontrar con el novio? José Manuel. José Manuel. Y, o sea, como que tienen esta, entusias en la conversión, y al final no entendí por qué, o sea... No se vuelven a encontrar. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué decide irse? Y es como que ella misma se niega el hecho de tener como muy amor. No, pero acuérdate que ya cuando se vuelven a encontrar, él estaba casado. Ok. Entonces, cuando al principio, los dos que tenían el factor hereditario de la menia, faltó y por qué ella prefirió no decirse. Pero después cuando se encuentran, se da cuenta que él no tuvo hijos. Pero él quería tener cuatro hijos. Entonces, ella sabía que con ella no podía tener ni un solo hijo. Y entonces, a veces, en la renuncia hay más amor que en la entrega, porque se piensa en la felicidad de la persona amada, que tenga su mal río. ¿Le gustó eso? No, la renuncia... No, la renuncia... No, la renuncia... No, la renuncia... No, usted me... ¡Está todo fuerte! Lo que le gusta es el tema de novio, el tema de novio, razón, feo. Pero no también todas las preguntas son válidas. Ya estamos terminando, ¿sí? A ver. Ah, es que... No entendí por qué, si dejaba a un novio por amor, por el hecho de que él tiene una familia y ella no se posicionaba... Yo me quedé como... ¿Por qué no le dio esa explicación? Porque la persona estaba muy joven. Acuérdate que se lo encuentra cuando tenía 23 años. Pero ya después pasan los años. Pero cuando pasan los años ya él está casado. Y ella al principio pensó, si él quiere tener cuatro hijos, conmigo no va a poder tener ninguno. Entonces, ese es el pensar en la persona que tú quieres y no en ti. Él quería tener sus cuatro hijos. Que lo tenga como otra, que sea feliz. Porque cuando el amor es incondicional, tú buscas en la felicidad de la otra persona. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Como para que amos en esas fases célebres. A veces hay más amor en la renuncia que en la entrega. Porque tú estás pensando en la felicidad de la persona que amas. ¡Ay, qué polla! ¿Cómo te pregunto? ¿En el corazón la tenemos? ¡Ay, qué poca! Se me fue la cara como que... ¡Muy divertida! Marlene ahora mismo llora. Es decir, la tengo aquí la larga, yo le llamo el maquillaje. Una pregunta. La noche, la noche me lo juro. Hay un personaje que se llama Rafael Quintelán. Sí. Es que yo de niña, de niña yo tenía un amigo imaginario. Que se llamaba Rafael. Entonces, cuando yo tenía que guardar cama muchas veces, yo jugaba con ese amigo imaginario que era Rafael. Y yo estoy segura de que mi ángel es Rafael. Porque cuando mi sobrina llega con el ensayo de los ángeles, y yo hago el ejercicio para ver cómo se llamaba mi ángel, se repite el nombre de Rafael. Y fíjense que en una ocasión yo venía caminando por Benetton. Y me iban a saltar. Toda la intención, miren la estrategia, levantar el vestido para que yo soltara la cartera. Pero yo me amarré la cartera en el cuello porque no estaba armado. Y yo grité, Rafael, con tanta fuerza, que la persona se puso lívida. Como si hubiera visto quién sabe a qué. O vio a mi ángel, o pensó que yo andaba con el hombre invisible. Pero se fue corriendo con alma que lleva el diablo. Entonces cuando yo he estado en peligro, yo he llamado a Rafael. Y yo me siento asistida. Yo siento esa protección. Ahora, no piense, y voy a hacer este comentario. No piense que cuando uno dice los ángeles, los ángeles son con alitas y bien bonitos. La Biblia no los describe así. Dice que son grandes, gigantes y no se les ve la cara. Así que no vayan a pensar que son y que bonitos. Ahora, no vayan a pensar y que con un pedo y que que son un ángel. No, eso es también un pedo. No, la Biblia no describe que los ángeles son así. Vamos a ver, joven, la pregunta. En la noche no es para siempre. No me queda bien claro el final de por qué cancela el matrimonio. Ah, pero voy a decir, cancela el matrimonio. Eso lo hicieron más las madres o las personas que hemos vivido más. Cuando una persona tiene un dolor tan grande como la muerte de un hijo y el delincuente está prófugo, no ha cerrado el círculo de dolor. La pesadilla la hace ver a ella que ella todavía tiene serida abierta. Y mientras ella no cierre ese círculo de dolor, ella no puede hacer su vida. Ella lo comprende en ese momento y dice, cancela la boda. Se cae el teléfono y se cae el telón. Pero estoy haciendo la segunda parte. Porque queda abierto. Queda abierto. ¿Qué pasa cuando ya apresan algo? Cuidado con una sorpresa. Ahí les tengo una sorpresa en la segunda parte. Ahí hay una sorpresa. ¿Qué asesivo usted escribió un ejército? Ah, perdón. ¿Qué asesivo usted escribió un ejército? Bueno, había muchas personas que le había dejado el esposo por estar en los casinos. Habían perdido el trabajo por los casinos. Y yo vi a una mía comprando en el mall, que no compró los postes, las columnas del mall porque no las estaban vendiendo. Y así iba para el carro, dejaba los cartuchos, volvía. Digo, ¿y resto qué? Y entonces le dije, voy a tener tres mujeres con adicciones no tóxicas. Y una que me estaba hablando del ex esposo. Yo creía, yo no le conocía mucho la vida privada de ella, que se habían dejado, ese es el aire, que respiro, no puedo vivir sin él. Y yo dije, ¿y hace qué tiempo se dejaron? Dice, 12 años. Y yo dije, Jesús ha lavado, está muerta, si no respires 12 años. Entonces, para que tuviera como a más y para que ese dolor, y eso es adicción afectiva. De los casinos, las compras compulsivas y la adicción afectiva. Bien, vamos a dar un fuerte aplauso a Romero. Yo las voy a aplaudir a ustedes porque es muy buena el conversatorio. Es que me gusta muy, muy inteligente. Venga rapidito, pues la chica que le va a entregar esto. Tómalo, muchas gracias, amor. Ay, muchas gracias.